Chip out, baby Let's go, let's go A quien le mientes si en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Darán ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas las ganas Vamos a llegar a mi cama Porque todo lo he ignorado por ti Todo ha sido por ti El cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Chica, dime Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti Más Bye Bye Gracias por ver el video.